¡Hey! ¡Hey! Un super boss demoran dos días en entregar las recompensas porque tienen que reorganizar el sistema del ranking, tomando en consideración las personas que han hecho hacks, quitarlas y si tú quedaste, no sé, top puesto, puesto 10, pues de ahí subir hasta el puesto 1, ¿no? Porque quitan a estas personas que hacen trampa. Y eso es fácilmente de ver porque son nivel 30, 60 y es imposible de que le ganen a gente que ya tenga mucho más tiempo en el juego, ¿no? O sea, no es que no puedas hacer un puntaje altísimo, pero es imposible, ¿no? Que le ganen en tantos puntos, 30 mil puntos. No sé por qué lo hacen, la verdad, porque al final los quitan, no consiguen nada, pero lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Así que bueno, estaremos llevando un equipo parecido al que ya subí al canal, que te dejo la miniatura en pantalla para que vean que ya lo subí, el video aquí arriba con Elizabeth LR es la mejor opción, en serio, pero si no la tienes, Sariel es un gran reemplazo porque llevamos a Tuigo también en la banca, lo mejor sería el AT para el equipo de dioses con Elizabeth LR, pero Tuigo es una muy buena opción para poder conseguir los puntos. Así que estamos llevando vida y defensa con Sariel, si no tienes así vida y defensa, préstate un equipamiento de vida y defensa, lo mejor sería porque la vida es lo que más puntos te da al final de toda la run. Y Ludo Margaret igual, vida y defensa. Sé que la tengo LR, pero es que no le puedo quitar el LR a un personaje como para demostrarte que funciona igual. Lo único importante que ella trae a la mesa, tienen que tomar en consideración, es su carta nivel 3 por las stats aumentadas básicas que otorga cuando estás a punto de terminar la run. Así que no te va a afectar que no la tengas LR. LR tiene más stats, significa un poco más de puntos en sí, pero en líneas generales quieres el 20% extra de stats, base que da su propia carta, sea LR o no. Con Tarmiel queremos llevarlo sin ataque y con poca defensa porque queremos activar correctamente su pasiva, o sea queremos que le estén golpeando a cada rato, así que no se olviden de llevarlo de esa forma. Y con Tuigo vía defensa UR si lo tienes bien, si no le prestas vía defensa de alguno que tengas disponible. Otra cosa que mencionar es desequipar las skins de cuerpo de Tarmiel para que sea más fácil que le estén haciendo daño. No se olviden, es algo importante, links, los mejores que tengas disponibles, sobre todo la vida, conjunto de artefactos de dioses, acá está, bastante fino, y comida de vida en dificultad extremo. Ahora sí, vamos con la demostración. Bueno, 7 turnos es lo que tenemos máximo por utilizar y vamos a guardar cartas de Sariel tratando de hacer de que nos estén atacando constantemente a Tarmiel, ya lo saben. Y ventaja nivel 3 de Ludo Margaret, importante, ventaja nivel 3 de Ludo Margaret, vamos a ir por así y vamos a gastar un poco de ventajas. Sobre todo gastar la ventaja después del golpe porque duele un turno, está aquí, ¿no? La de Tarmiel, no interesa mucho, vamos a quemarla siempre. Nice. A ver, la suerte, cartas de Sariel, necesitamos cartas de Ludo Margaret, sería mucho mejor, ahí está, paciencia a un golpe, pero bueno, al menos el otro sí cae. Sería mucho mejor si tendríamos a Elizabeth LR, como ya saben, ya te dejaba el video ahí arriba para que puedas revisar, porque ella tiene una pasiva que carga mucho más rápido con la curación y todo eso y te da muchos stats, más puntos. Pero Sariel funciona de todas formas bastante, bastante bien, vamos a atacar por acá, vamos a atacar por acá, esperemos no derrotar y combinar cartas, maximizar el robo de cartas. Ajá, no derrotamos, paciencia, no se preocupen por el counter. Bueno, acá derrotamos a Kill Thunder, poco F, no creí que el golpe sería muy, muy, muy fuerte. Lo importante es que ataquen a Tarmiel y conseguimos cartas de ventaja de Ludo Margaret. Nice, otro golpe, fino, activa la gracia, otro golpe que activa la gracia. Pueden usar libremente ultimates, no se vayan a olvidar de esa parte importante. Vamos a acomodar nuestro Tarmiel y ya está, no, maxeados cinco veces. Por si no lo sabían, las estadísticas básicas de todos los aliados aumentarán 6% cada vez que el héroe usa su gracia para recuperar vida hasta cinco veces y hasta cargada. Entonces ahora tenemos stats aumentados, que es lo que pudiéramos conseguir bastante, bastante fino. Podemos quemar ultimates, quemar cartas de Ludo Margaret. Podemos guardarlas para después, la verdad, quemar single target. Y por acá vamos a quemar... Bueno, vamos a ir así, prefiero quemar de Ludo Margaret. Boom, no derrota. Eso tampoco, mejor si no derrotamos todavía. Ah, eso sí derrota. Pero como ya tenemos cargada la pasiva de Tarmiel, ya no hay problema. Solo es concentrarnos en conseguir ventajas de Ludo Margaret. Una carta nivel 3 fuerte para la siguiente fase. Hace muchos puntos. Vamos a ir... Uy, esto no, esto no, al revés, al revés. Vamos a ir así, así y así. Que no interesa mucho las cartas en área. Digo, sin el target. Interesa mucho. Nice. Vamos pasando a turno 4, por si acaso, a la siguiente fase. Y tenemos 3 turnos para poder conseguir la misión. Tenemos una buena combinación acá. Lo mejor sería estar preparándonos ya desde la primera fase, ¿no? Y no tener que confiar en que aquí nos salga una carta de nivel 3. Pero tampoco es el fin del mundo, si es que nos va bien. Rojo con azul. Hay desventaja de atributo. Voy a atacar en área con Ludo Margaret. Le hemos quitado las piezas de ataque. Igual tiene una gran cantidad de ataque, pero le hemos quitado las piezas de ataque. Pero igual, ya saben, ¿no? Pega fuerte, de todas formas. Así que vamos a ir pegando débil. Como sea que podamos, pero débil. Nice. Uy, le aplicamos la disminución de resistencia. Así que acá pegamos más críticos. Hubiese sido mejor pegar con Cedric, con Cedric, con Sariel primero. Y tenemos la carta de nivel 3, que es lo que buscábamos 100%. Oh, paciencia. Y le bajan un poquitito nada de vida. Entonces estamos llegando full vida prácticamente con nuestros personajes. Paciencia otra vez. Normal. Y aguanta ahí, Hauser. Gracias. Turno 6. Hemos hecho las cosas más rápido de lo que deberíamos. Podemos pasar en turno 6 o turno 7. Si queremos maximizar puntos, podemos aguantar hasta el turno 7. Es lo que recomendaría de todas formas. Así que vamos a atacar uno por acá y uno por acá. Al siguiente turno usamos la carta nivel 3. Y una carta fuerte en Ariency. Bueno, queda aquí el Thunder vivo. Así que podemos usar hasta Ultimate sin el target de Ludo Margaret para hacer exagerado daño y conseguir puntos también. En que el daño aumentado o elevado tiene una buena cantidad de puntos por conseguir. Paciencia. Más paciencia. Voy a combinar por acá. Carta nivel 3. Y Ultimate. En turno 7. La carta nivel 3 es importante porque, aparte de eliminar ventajas, dar daño aumentado y todo eso, da 20% estadísticas básicas. Y yo tengo a Ludo Margaret LR. No le puedo quitar el LR, así que no puedo hacer la demostración sin Ludo Margaret LR. Pero funciona exactamente igual. Podríamos todavía aprovechar la propia paciencia de Ludo Margaret y haber utilizado más cartas de ventaja durante toda la rank hasta 5. Para que cargue todo más rápido. Pero, no tuvimos la oportunidad en sí. 3 nada más vamos a conseguir. Para el aumento de stats de aliados básicos de dioses. ¿Ves? Cada vez que un aliado utiliza una ventaja postura. Y bueno, usamos al menos algunas de Tarmiel. Pero está bastante fino porque al final este Super Boss es muy fácil, cómodo para conseguir las recompensas. Y está bueno sobre todo para que sea un descanso de no buscar tanto estrés o tanto RNG en un evento, un contenido que tiene diamantes de por medio, justo antes del fin de año festival. Igual, ¿qué es lo que estamos preparándonos? Un par de semanas quedan aún, pero no es mucho tiempo en sí. Puntaje final, 5.787 puntos. Entre 5.500 y 6.000 puntos se hace bastante fácil. No tienes que preocuparte por nada más que por hacer el farmeo constante que funciona muchos equipos variados en sí. Que son fáciles de derrotar a estos personajes. Solo vayan con personajes que ataquen en área muchas veces. No tienes que preocuparte por nada más que por hacer el tiempo. ¡Qué suave y no tienes que preocuparte por nada más que por nada más que por nada más que bustle. ¿Cuál es tu espacio para la internet?